¡Suscríbete al canal! Al principio lo más normal se convirtió en la obsesión, descubriendo en qué había cambiado. Ahora tan lejos me hace daño creerlo, de hecho veneno de corazón. Sé que ya es tarde, para empezar de nuevo, no hubo remedio, fue un error. Era una forma de olvidar aquello que fue peor, y quisimos no haber conocido. Desde entonces nada es igual, tan utilizante a vos, tú y yo, conociendo a nuevos amigos. Ahora tan lejos me hace daño creerlo, de hecho veneno de corazón. Sé que ya es tarde, para empezar de nuevo, no hubo remedio, fue un error. ¡Suscríbete al canal! Ahora tan lejos me hace daño creerlo, de hecho veneno de corazón. Sé que ya es tarde, para empezar de nuevo, no hubo remedio, fue un error. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!